Yo tengo, gente linda, el corazón contento por tantas cosas así. Una porque llegamos nuevamente a Telemedellín, Ciudad de la Morada. Otra por todo este equipo maravilloso que Dios bendiga a toda la gente que labora en Telemedellín. El corazón contento por tener dos hijos maravillosos, el corazón contento por tener salud, por tener a los mejores televidentes del mundo que son los de Telemedellín, esta ciudad de la Morada. El corazón contento que todos los sábados nos encontramos aquí. Yo también tengo el corazón contento que estamos aquí, papá e hijo, hijo, papá, unidos por la música romántica y estamos compartiendo un momento muy especial con ustedes, que son nuestra familia, nuestros televidentes de Telemedellín, Ciudad de la Morada. O sea, también que me tiene el corazón muy, pero muy contento. ¿Quién? Que vamos a volver a ver a Camila Echeverria. Ah, pero por supuesto, Camila. Porque saludó a los televidentes. Camila, con el corazón contento, te recibimos. Bienvenida, Camila. Qué bonita la sintonía de todos nuestros televidentes. Los mensajes siguen y siguen llegando. Miren, por ejemplo, lo que nos dicen. Soy Gloria desde San Diego. Me encanta cuando es sábado a esta hora. Recordar es vivir con esta música tan fascinante y con ustedes mucho más. Los quiero mucho. También nos dicen. Buenísimas noches. Me encanta su programa. Es el mejor. Bendiciones para todos ustedes. Los amo y admiro muchísimo. Me podrían colocar la canción de Rocío Durcal, Ya te olvidé. Muchas gracias. Recuerden que vamos a seguir leyéndolos a través del 301-786-9174 y a través de nuestras redes sociales. Feliz noche.